¿Odias poner palabras claves y títulos en inglés? ¿Se te hace muy largo distribuirlas a todas las agencias una por una? ¿Acabas de empezar? ¿Tus fotos no están bien posicionadas? ¿Y no consigues ventas rápidamente? ¿Puedo traer una solución para el mundo del stock? ¡Dentro vídeo! Muy buenos días amigos y amigas y estamos otro día más en Enfoca y Dispara. Mi nombre es Luis para los que no lo conocéis y aquí estamos todos para aprender un poco de fotografía y de vídeo. Ya hace varios días y semanas que muchos me estáis preguntando por una agencia nueva llamada Wildstock y he dicho a muchos de vosotros, os he respondido, que pronto haría un vídeo al respecto. Pero tenía que esperar un cierto tiempo prudencial de que yo probase esta agencia. Entonces me he puesto manos a la obra y me he puesto a indagar en Wildstock. ¿Qué es Wildstock? Wildstock es una distribuidora, como puede ser Activestock, Caban Images, Western61. Pero en vez de macro está en micro y distribuye a 6 agencias. 6 agencias como Shutter, Adobe, Deposit, Dreamstein, PON5 y Alamin. 6 agencias distribuye directamente. Ventaja que ponen ellos, que ellos te ponen los títulos y las palabras clave y que las distribuye a estas agencias. Otra ventaja, que no es exclusiva, tú puedes mandar tus 6 fotos, pero ojo, cuidado, no seas burro. Si yo la mando a Shutter, tú no las mandas también a Shutter, porque para eso te hacen el trabajo. Si la mandan a Shutter, tú puedes mandarla a una de estas 6 agencias que no las están mandando. Por ejemplo, a Creative Market, a unos 3RF, a Canal Stock Photo, a Big Stock Photos, etcétera, etcétera. Pero claro, si tú vas a mandar las mismas fotos tuyas a Shutter y ellos también, va a haber un problema de cuentas. Entonces, os van a cerrar la cuenta a ellos o a vosotros. Otra ventaja que tienes que te dedicas solamente a sacar fotos, saca fotos, foto, fotos, las subes, ellos las etiquetas y las distribuyen. Entonces, te hace ahorrar mucho tiempo. Y esta parte tediosa, que por lo que estamos empezando, os cuesta mucho y los que trabajan haciendo muchas fotos también lo odian, entonces te ahorras este sistema. Y ellos se crean un porcentaje de la venta, que es un 15%. Si vemos el lado positivo de las fotografías de Stock Micro, el 15% de 30 céntimos es una miseria, el 15% de 10 céntimos es una miseria, el 15% de 1 euro es una miseria. Entonces puede venir muy bien a día de hoy. El mundo de Web Stock. Si entramos a Web Stock, esta sería la página principal de Web Stock del contribuyente, del colaborador. O sea, nosotros mismos, ¿vale? O sea, yo, aquí veis, los más grandes. Y aquí tienes el botón de Blog, Subir Fotos. Y es tan fácil como esto, Subir Fotos desde Google Drive, Dropbox o tu ordenador. Seleccionas el botón de tu ordenador y elegís una foto de tu ordenador. Por ejemplo, esta misma. Es una prueba rápida que estamos haciendo, ¿vale? Muy bien. Y aquí empezaría a subirse las fotos directamente ya a el perfil este tuyo que tienes aquí, donde tienes todos tus archivos cargados. Puede ser 1, 2, 3, 10, los que quieras subir, ¿vale? Lo voy a borrar para que... Si seguimos aquí, en la página principal para abajo, aquí tenéis el Copy Referral Link, el 3% de comisión para cada venta que traiga su cargador nuevo. Eso lo podéis ver vosotros y yo también. Os dejo abajo este link por si os queréis registrar a través de este link. Hacemos que todos nos podamos ayudar entre todos, ¿vale? Luego Total Earnings, ya lo estáis viendo, tengo 0 ganancias, no he vendido nada todavía, ¿vale? Y estas son las agencias Shutter, Adobe, Alami, Dreamstein, Deposit, PON5, Adobe Exclusive. Adobe Exclusive es la plataforma de ellos cuando piden fotos, ¿vale? En este caso hay que tener cuidado de no mandar a Adobe Exclusive. Tengo 36 fotos en cola de aprobación, está a punto de revisar, procesando. 0 para revisar, cuando pones tu revés es que hay que corregir algo, poner un metadato, hay que corregir algo. Y 92 fotos aprobadas solamente. Llevo poco tiempo y aquí te pone todos los gráficos, monthly earnings, weekly earnings, todo, ¿vale? Te pone todo, aquí está todo, todo, todo está muy bien, está muy bien, la verdad que es una plataforma muy intuitiva. Foto Manager, si vamos arriba a Foto Manager, para subir fotos, Processing, aquí tengo fotos de verduras sobre fondo blanco, que me da un palo enorme poner palabras clave a esto porque es foto por foto, es súper coñazo. Reyected, tengo tres rechazadas, ¿por qué? Si no recuerdo mal porque eran muy similares, ¿veis? Si mandas fotos muy similares, estas tres son similares a las tres que están aprobadas. Y Submit to Agencies, 92 que ya están en las agencias, ¿veis? Y aquí está el rango de comisiones, aquí tengo las fotos. Y aquí está el rango de comisiones, 0.33 a 75 dólares por venta. Esto 0.33 va a cambiar ahora porque con las nuevas comisiones Shatter, pues la cosa ha cambiado. Adobe Stock, Alami, Dreamstein, Deposit y Pond5, ¿vale? Y no hay mucho más que explicar. Es esto. Es muy intuitivo. Ya está. Ellos te ponen los metadatos. Por ejemplo, vamos a ver metadatos. Entonces, ¿los metadatos los hacen bien o los hacen mal? ¡Eh! Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así sabes cuando subo video nuevo. Sigamos con el video. Si clicamos a esta foto, clicamos a esta foto y vamos a Detalles, aquí está. Licencia comercial. Mujer caminando con un perro en el parque. Categoría Gente. Mujer caminando con un perro en el parque con bonitos árboles. Bueno, sí. Supongo que habrán puesto las mismas palabras claves para esto. Sí. ¿Veis? Han copiado y pegado todo. Mujer caminando con un perro en el parque con bonitos árboles. ¿Vale? Y las palabras clave. Parque, perro, naturaleza, mujer, verano, bosque, hierba, exterior, exteriores, mujer, joven, bonita, pupi, creo que es cachorrito, árbol, blanco, blanco, no sé por qué. Good, tierno, bonito, niña, verde, otoño, animal, retrato, actividad, exterior, background, fondo, no sé, background, bueno. Bueno, bonita, environment, que es environment, que es environment, canin, canino, tris, árboles, fall, creo que es fall, bosque, ¿no? Creo. Bueno, wild, naturaleza, frío, amigo, landscape, mammal, pet, garden, o sea, ya veis las palabras claves que tienen. Y aquí está el contrato de modelo que yo ya se lo mandé a ellos. Lo podéis mandar el mismo que tenéis vosotros ya relleno, el mismo, o sea que tiene sus sistemas popularmente datos, pero, bueno. Por ejemplo, ellos suben estas fotos a estas seis agencias, pero yo quiero subir, por ejemplo, a lo que he dicho, a Creative Market. Pues tan fácil como copiar este título, CTRL-C y lo añado. Y esto también, copiar, copy keywords to clipboard, ves, copy y lo pego, y lo pego a mis otras palabras claves en mis fotos. Entonces te están haciendo el trabajo sucio que ellos, que a ti no te gusta hacer. Entonces, es una agencia muy intuitiva, muy sencilla, muy fácil de utilizar, no tiene ninguna complicación. Y aquí, cualquier duda que tengáis, aquí hay un Submission Guidelines, por si necesitáis alguna duda, también podéis mandar editorial, etcétera, etcétera. Les pregunté si aceptaban vídeos y me han dicho que de momento no, pero que ya están pendientes el año que viene empezar a mandar vídeos, ¿de acuerdo? Aquí está el payment, método de pago, como no tengo ninguna venta todavía, pues no, no, no es generada. Ahora vamos a ver las fotos que ellos tienen en Shutterstock. Si ponéis Wordstock, Shutterstock, sale ya en Google. Y aquí está, tiene 92, 5.000 imágenes. Miré, la semana pasada y tenían 82.000. Han subido en una semana un montón de imágenes. Ya no te puedes imaginar lo que están subiendo cada día. Y estas son sus mejores imágenes. Esta está chula, sus mejores imágenes. Pero aún le falta el toque de calidad, le falta un toque de calidad un poco más. O sea, esta está bonita, esta está muy bonita. Le falta un toque de calidad un poco más contundente. No sé, vamos a poner por imágenes nuevas, imágenes, imágenes nuevas. Claro, supongo que están afectando a todo el mundo. Y hay imágenes que a toque comercial, pues no van a vender mucho. Aquí ya sabemos que lo que venden son deportes, gastronomía, lifestyle, producto. Porque estas cosas de aquí sí que venden bien. Esto también puede vender bien. Pero estas cosas de aquí también venden bien. Pero, por ejemplo, el patito no se va a vender tanto. Esta hojita de árbol tampoco se va a vender tanto. Estas formas así abstractas tampoco se van a vender tanto. Entonces tendríamos que dar un poco más de calidad a este portafolio para que coja mucha más potencia y ellos vendan mucho más para que se posee mejor su portafolio. A lo mejor deben ponerse también un poco más exigentes y... Bueno, estos están chulos. Aquí hay cosas chulas, ¿no? Ah, claro, sin 3D. Este está chulo en 3D. Pesa, 3D. Vale, aquí qué más tienen. El corbatín, el gatito, gatos. ¿Qué gatos? El gato de esta postura de la calle tampoco es que se venda mucho. Hay que dar el toque de calidad a este portafolio. Si estos portafolios cogieran gente de calidad, yo creo que les vendía, les iría mucho mejor. Pero bueno, ya veo que van metiendo cosas de mejor contenido, ¿vale? Entonces ya sabéis, acordaos, os dejo aquí abajo el link de Scooby's de... Para que os registreis por White Stock. Yo no gano nada, simplemente me gano el 3% de comisión. Si vendéis una foto de 15 céntimos, me ganaré. Vamos a poner 30 céntimos, hagamos positivos. 0.30 por 3, dividido entre 100. Me gano 0,009 céntimos. O sea, ya te puedes imaginar que estoy ganando casi nada. Simplemente es esto. Mi opinión personal es que tengo otro compañero que sí ha vendido fotos. Ya tiene fotos en Dreamstein a la venta, en Deposit, etc. Gracias a esta agencia. Yo con 92 fotos de momento no he vendido nada. Son muy pocas fotos, a lo mejor debería llegar a las 500, 600. Vamos a ver qué tal va. Yo iré subiendo fotografías que me den palo por reparadas claves, ¿vale? Porque no puedo aumentar... No, es que me cuesta un poco ya mantener los dos micros. Pero mantener, por ejemplo, mantener los macros, mantener los micros y mantener una distribuida del micro. Ya no llegó a tanto. Pero bueno, seguiré probando y ya os iré. Bueno, familia. ¿Qué os ha parecido este vídeo? Es una alternativa a día de hoy, ya que Shutterstock ha bajado las comisiones y vemos que mucha gente está empezando a bajar comisiones. Poder producir más calidad, más cantidad y no perder tanto tiempo en metadatos. Yo la estoy probando. Ya lo habéis visto. Lo he estado probando. Esto es el resultado que he tenido ahora con 92 fotos solamente. No puedo dar mucho más, en mi opinión personal. Es lo que podéis hacer vosotros a día de hoy. Entonces, si lo que he dicho antes, si, por ejemplo, el portafolio de Wallstock está mucho mejor posicionado en Shutter que el nuestro, a lo mejor cuando empecemos en enero a nivel 1 todos, a nivel 0 todos los contribuyentes, ellos llegarán en el mes 1 o en el mes 2, llegarán a nivel 5 o a nivel 4, mientras tú seguirás en el nivel 0. Ya ganarás mucho más si empiezas por tu cuenta. Mucho más. Entonces, es muy interesante para los que están empezando. Eso sí, lo habéis visto antes en el perfil. Intentad darles calidad. Intentad mejorar el portafolio. Intentad dar calidad porque si no, se va a llenar un portafolio de 90.000 imágenes que no valen ni un duro. Bueno, ya sabéis, abajo os dejo el link para que os registréis y así ayudéis a que este canal crezca un poquito más. A vosotros no os cuesta nada. Os van a aceptar las mismas fotos. Y encima, a mí me dan una comisión de 4% de cada venta que hagáis vosotros. Por lo tanto, todos ganamos. Win-win. Tú ganas, yo gano. Y así hacemos que esto sea cada vez un proyecto más potente. Acuérdate. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Así sabes cuando subo vídeo nuevo. ¿Vale? Me podéis seguir en Instagram, donde también pongo stories, mis stories de cómo hago las sesiones, hago preguntas, hago encuestas, cosas que a veces en YouTube no hago. Así que no dudes en seguirme también en Instagram. ¿Vale? Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Os espero en Wirestock y nos vemos la próxima semana. Venga, hasta luego. Go. 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 Gracias por ver el video.